En segundo lugar, el Perú con el 148, Enrique Antonio Bonifaz. En primer lugar, de Chile, con el 149, Horacio Castro Guajardo. Reciben sus premiaciones. Segundo y primer lugar. Adelante, por favor. ¡Buen trabajo, Quique! ¡Buen trabajo, Quique! Nos ponemos de pie, himno de la República de Chile. ¡Buen trabajo, Quique! ¡Buen trabajo, Quique! ¡Buen trabajo, Quique! Fuerte el aplauso, entonces, campeón sudamericano del síntoma.